Hoy, en el noticiero Estrella TV. Líderes pro-inmigrantes exigen a agencias policiales que dejen de colaborar con migración para deportar indocumentados. Grupos anti-inmigrantes buscan aprovechar el debate republicano y lanzar una campaña para reducir la entrada de indocumentados a este país. Regresa el temor de un nuevo paro de transporte en El Salvador. Las pandillas ya comenzaron con nuevas amenazas. Venía como una calavera. Una madre hondureya nos cuenta la pesadilla que vivió su hijo en México. Venía por el sueño americano y terminó en silla de ruedas. Veía una patrulla cuando iba manejando y me empezaba a terminar. Indocumentados de California nos cuentan cómo las licencias de manejar les han cambiado la vida. Miles ya tienen este documento. Es por más ahora mismo por su noticiero Estrella TV con Adriana Ruggiero. Hoy vence el plazo para que el Departamento de Seguridad Nacional presente sus argumentos sobre la política de detención de niños y mujeres en centros de detención de ICE. El plazo fue fijado por la Corte Federal del Distrito Centro de California el pasado 25 de julio tras considerar que se estaba violando el acuerdo judicial Flores versus Miss de 1997, el cual prohíbe la detención de niños en centros de restricción. Mientras ICE no dé respuesta, estas familias continuarán detenidas y con un futuro incierto. Nosotros por nuestra parte estaremos siguiéndole el pulso a esta información para mantenerle a usted informado. Y precisamente en este día se enciende la polémica en California en torno a las ciudades que dan refugio a inmigrantes. Líderes comunitarios y activistas se han unido para pedir a las policías locales no colaborar con ICE en la persecución y deportación de migrantes indocumentados, mientras que otro grupo pide que se identifiquen las deportaciones, se intensifiquen. Nos enlazamos ahora con José Ábalos hasta Los Ángeles, quien tiene impresiones de ambos grupos. José, te escuchamos. Adriana, buenas tardes. La senadora de California, Diane Feinstein, de acuerdo a coaliciones pro inmigrantes en Los Ángeles, tiene la intención de permitir la colaboración entre autoridades policiales locales y el departamento de ICE, quitando el privilegio de Ciudad de Santuario en todo el estado. ¡La lucha! ¡Feinstein! ¡Escucha! 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 ¡Vamos a la lucha! Edna Monroy dice formar parte de un bello estado en este país y que no está dispuesta a permitir que se declare anti-inmigrante. No vamos a permitir que ella nos haga echar para atrás como Arizona, ¿verdad? California ya no será pro inmigrante, será como Arizona anti-inmigrante. Mientras tanto, la comunidad indocumentada exige respeto y que no se le culpe por las acciones de unos pocos. ¡Vamos a la lucha! No queremos estereotipar gente y solamente queremos que nos dejen en paz, que nos dejen vivir tranquilos y que estamos trabajando nada más. También frente a las oficinas de la senadora Feinstein, algunos argumentaron que en las 200 ciudades de Santuario en este país se originan un sinnúmero de asesinatos cada año. Lo que está pasando, las personas que están aquí, que no están ligar, están matando mucha gente de Estados Unidos. Están matando niños, hombres, señoras. Adriana, cabe mencionar también que grupos pro inmigrantes y la comunidad indocumentada en esta ciudad aseguran que la senadora Diane Feinstein está en ese puesto gracias al voto latino. Algo que, según ellos, parece estarsele olvidando a la servidora pública. En Los Ángeles, California, José Ábalos, Noticiero Estrella TV. Gracias por tu informe en este tema, José. Muy buenas tardes. Y bueno, a muchas personas no les gusta la política, pero hoy los precandidatos republicanos realizarán un debate que tiene gran relevancia para la comunidad hispana, ya que, para bien o para mal, por primera vez el tema de la inmigración está más presente que nunca. Raúl Rodríguez nos tiene un informe de esto. Veamos. Los temas migración indocumentada y seguridad en la frontera son los que más prefieren los precandidatos republicanos que debatirán hoy en Cleveland, Ohio, cuando hablan hacia los hispanos. Pero de acuerdo a algunos analistas y activistas, este partido carece de una postura definida sobre el tema migratorio que mantiene en el limbo a millones de indocumentados. Este debate que tienen para la presidencia es un verdadero circo y Donald Trump maneja el circo. La postura de los precandidatos, que cuentan con más apoyo en el partido republicano, preocupan a la comunidad latina porque temen que aumente la discriminación. Nací en Nueva York y soy un verdadero americano y orgulloso también, pero me duele mucho que me le tiren a los inmigrantes. ¿Pero qué esperan los jóvenes indocumentados del partido republicano si no están de acuerdo con programas como Acción Diferida al frenar el alivio migratorio? En general esperamos que nos apoyen en una reforma para los inmigrantes, en una educación para los latinos. De acuerdo a los expertos, los republicanos tampoco le están dando la debida importancia al voto latino que se convertirá en clave para las elecciones presidenciales del 2016. En los últimos comicios electorales, el presidente Obama atrajo más del 70% de los votos latinos. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Y fíjese que durante este debate, grupos anti-inmigrantes como Numbers USA aprovecharán para darle mayor impulso a una campaña por televisión que critica a los legisladores por no frenar el flujo de inmigrantes. Se trata de una campaña millonaria que ya se ha divulgado en 10 estados del país donde la elección para el Senado es más diputada y ahora aprovechan este debate que se supone tendrá una gran audiencia nacional para dejar claro que están en contra de la inmigración. Y mira, el sospechoso detenido por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres aceptó haber estado en el departamento el día en que ocurrió el crimen. Según las autoridades, esta es la información proveída, pero muchos mexicanos no creen en la versión que dio la Procuraduría del Distrito Federal sobre estos homicidios. Sabemos que ha sido el Estado el que perpetra estos asesinatos, estas desapariciones. Sabemos que fue Duarte, sabemos de la historia que vivían Rubén y que vivían Nadia. Es decir, esas declaraciones que dan son irrisorias. Los activistas en México también opinan que el detenido no es más que un chivo expiatorio para encubrir al verdadero culpable de estos asesinatos. Y bueno, tras la fuga del Chapo Guzmán de un penal de máxima seguridad en México, la DEA intensificó sus medios de búsqueda y ahora lanza una línea telefónica para quienes tengan información que permita la captura del capo considerado el enemigo público número uno de Estados Unidos después de la muerte de Osama Bin Laden. Carlos Vázquez nos tiene el informe. Dispuestos a capturar al capo de capos, Joaquín el Chapo Guzmán. La DEA anunció la apertura de líneas telefónicas para que el público en Estados Unidos, México, Centroamérica y Suramérica pueda reportar cualquier información que permita poner tras las rejas al narcotraficante más buscado del mundo. El número telefónico para denuncias en Estados Unidos es el 844-692-4101. Para México, Centroamérica y Suramérica es el 001-844-692-4101. También fue puesta a disposición del público la dirección de correo electrónico que aparece en su pantalla. Chapo tips arroba USDOJ.gov donde también se recibirá información. Además de este recurso tecnológico, la Agencia Antidroga de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por el Chapo, sumado a los casi 4 millones que ofrece el gobierno mexicano. La DEA sospecha que el Chapo Guzmán podría estar escondido en el estado de Sinaloa, donde habría encontrado refugio entre la familia y cómplices de su imperio de drogas. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. Y de México nos vamos ahora hasta El Salvador, donde hay amenaza de un paro de transporte público que tiene aterrorizada a la gente. Mélida, infórmanos. Buenas tardes, Adriana. Te saludo con gusto desde El Salvador, donde la población vive con incertidumbre ante un rumor de un posible paro del transporte público de pasajeros por parte de las pandillas. para este próximo lunes. Mientras el gobierno dice no permitirá que estas estructuras criminales estén atentando contra la población. Pero en las calles se vive una verdadera matanza en los autobuses. Para médicos de la Cruz Roja trasladan cerca de 10 mujeres heridas de bala. Se trata de pasajeros de este bus que fue ametrallado por pandilleros que simularon ser policías en San Pedro, Perulapán, pueblo situado a 25 kilómetros de la capital salvadoreña. Cuatro personas, entre estas el chofer, su ayudante y un soldado de las fuerzas especiales del ejército murieron. El bus estaba esperando la salida con la primer viaje y se subieron individuos a atacarlo. Horas después de esta matanza se corrió como pólvora el rumor de que las pandillas han advertido con un nuevo sabotaje al transporte de pasajeros a partir del lunes próximo. Sin embargo, la policía fue categórica al advertir que no permitirán un nuevo boicot al transporte público. El vicepresidente de la República confirmó que todas las fuerzas de seguridad siguen desplegadas en el país para garantizar la libre circulación de las personas y el funcionamiento normal del transporte colectivo. El gobierno no va a ceder a ninguna intención criminal. Vamos a seguir persiguiendo a estos grupos criminales. A pesar de que los cabecillas de estas estructuras están presos en el penal de máxima seguridad e incomunicados, las maras han demostrado el poder que tienen de logística y coordinación para poner en jaque a la población. Es por eso que el gobierno toma mano de todos los recursos que tiene para poder desarticular a estas estructuras y no ceder a sus presiones. Este es el informe que tengo desde El Salvador, Adriana. Es un gusto saludarte. Buenas tardes. Un placer de mucha atención. Gracias, Mélida. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa, pero al regresar, varios policías latinos son arrestados bajo acusaciones de abusar sexualmente a más de una docena de niños. Además, le diremos en qué ciudad una medida obligaría a mantener armas de fuego bajo llave. También le presentaremos la desgarradora historia de un migrante hondureño que regresó a su país en silla de ruedas. Y la policía venezolana controla a tiros las colas para comprar comida. Ya regresamos con los detalles. Cuatro agentes de policía fueron detenidos bajo sospecha de abusar mental y físicamente de 13 niños que asistieron a un campamento de entrenamiento de gestión policial en San Luis Obispo, en California, esto en el mes de mayo. Las autoridades dijeron que van a investigar el caso tras las denuncias hechas por los familiares de los menores. A los policías arrestados se les ha fijado una fianza de 20 mil dólares. Bueno, y fíjese que las imágenes hablan por sí solos. En una conferencia de prensa, el portavoz de la policía de Nashville reveló el nombre del sospechoso del ataque en un cine de Tennessee. Se trata de Vicente David Montaño, de 29 años, que había sido internado en un instituto psiquiátrico cuatro veces desde el 2004 al 2007 por sufrir enfermedades mentales. Montano murió ayer durante un tiroteo con la policía luego de que presuntamente atacó a los espectadores con un hacha y gas pimienta en donde afortunadamente nadie resultó herido seriamente. Y debido a los tantos incidentes con armas de fuego, una ciudad de California avanza en una medida preventiva. El Consejo de Los Ángeles aprobó un decreto que exige a todas las personas sin excepción en la ciudad guardar las armas en un lugar seguro y bajo llave. La medida, aprobada con 14 votos, deberá ahora ser redactada por el procurador y firmada por el alcalde Eric Garcetti para que pueda entrar en vigor antes de que finalice el año. Y un joven hondureño que partió rumbo a Estados Unidos con la ilusión de darle una vida mejor a su madre terminó postrado en una silla de ruedas tras recibir una paliza en México. Dulce Valle nos tiene esta desgarradora historia. Nadie imaginaría al verlo así que alguna vez contó con todas sus facultades físicas y mentales. Alan Rubí partió rumbo a Estados Unidos como muchos migrantes con la promesa de comprarle una casa a su madre. ¿Cuántos varones se han ido? Me dijo para allá, me dijo, y mira cómo tienen su mamá con sus casas. Llegando a México, se quedó sin dinero para continuar. Fue pidiendo cómo pudo llegar hasta Celaya, Guanajuato, donde recibió el ofrecimiento de sus familiares en Estados Unidos. Pasaron un año, pasaron dos años, tres años, nunca. Permaneció ahí por más de cinco años. Mientras el tiempo transcurría, hizo pareja con una mexicana y procrearon un hijo. Brenda un día la llamó. Era para darles malas noticias. Alan estaba hospitalizado y en estado crítico. La situación era difícil para su familia, extremadamente pobre en Honduras, y para su mujer en México. Bueno, le decía yo, pero gracias, señor, porque está con vida. Le decía, hay madres que quieren ver a sus hijos y no los pueden ver. Se van de aquí y nunca los vuelven a ver. Y por lo menos yo estoy comunicándome con usted y sé que mi hijo está vivo. Ni siquiera traerlo a su país de regreso era posible. Se llegaron dos meses, tres meses, y Alan ya va a venir el otro mes. ¿Qué el otro mes viene? Y nada. ¿No se imagina usted? Venía como una calavera. A veces se pone triste por ver el antes y el después. Nadie sabe qué fue lo que pasó. Solo saben que fue brutalmente golpeado, sin saber quién fue ni por qué lo hicieron. Y a pesar de que la salud de Alan ha mejorado mucho, una de las preocupaciones de Doña Gloria es pensar qué pasará con él cuando ella falte. Desde Honduras para Estrella TV, Dulce Valle. Qué triste situación, pero además una actitud bien positiva en medio de lo difícil. Hacemos una pausa, pero al regreso descubra por qué las licencias de conducir les han cambiado la vida a miles de indocumentados en California. Además, a tiros, un oficial de policía impone el orden en un supermercado en Venezuela a pesar del desabasto de alimentos. Y nuevamente, el maltrato animal genera protestas en una zona exclusiva de México. Ya le explicamos de qué se trata al regreso de la pausa. Gracias a la famosa ley AB60 de California, miles de inmigrantes indocumentados hoy pueden manejar con tranquilidad en las autopistas y calles del Estado, sin el temor a ser arrestados o que les decomisen sus vehículos. Moisés González, en el siguiente reportaje, nos dice cómo esto les ha cambiado la vida. Las nuevas licencias de manejo en California para personas indocumentados que han sido emitidas gracias a la ley AB60 han cambiado la vida de muchos. Especialmente aquellas personas que tienen que conducir hacia sus trabajos, hacia sus empleos, hacia las escuelas de sus niños ya no tienen que andar con tantísimo cuidado y con tanto miedo de que no los vaya a detener la policía y les vaya a decomisar el auto. Ya me voy, chicas. Nos vemos más tarde. Elena Morales acaba de recibir su licencia de manejo por esta ley. Y hoy su vida cotidiana es mucho más sencilla y relajada. La vida me ha cambiado mucho para bien. Me ha cambiado en un 100%. Me ha mejorado tanto psicológicamente porque ya puedo manejar donde quiera sin ninguna preocupación. Antes veía una patrulla cuando iba manejando y me empezaba a temblar. Como agente de ventas, hoy incluso su economía ha mejorado gracias a tener una licencia de manejo. Por el miedo de manejar, no me iba lejos y gracias a eso ahora puedo salir a 40 minutos de aquí, a 50 minutos de aquí ya sin ningún problema de que me pare la policía y que me vaya a quitar mi carro. Y obviamente pues mi economía ha mejorado también. El objetivo para el Departamento de Vehículos y Motores de California era haber entregado al menos 500 mil de estas licencias de manejo para finales de este año. Pero en tan solo siete meses ya casi se cumple la meta. Ya tenemos más de 424 mil personas que ya tienen la licencia en sus manos, que ya la han recibido. Además de eso tenemos aproximadamente otras 180 mil, algo así, que ya la han solicitado pero no han terminado el proceso. Alrededor del país ya son 11 los estados que están emitiendo este tipo de licencias. Tengo muchas ganas de conocer diferentes lugares. Quiero ir a San Francisco, quiero ir a Las Vegas, quiero conocer lugares pequeños en todos Estados Unidos en donde se pueda manejar y lo voy a hacer con la confianza de que tengo una licencia de manejo y no voy a correr ningún riesgo. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero, Estrella TV. Y ahora nos vamos hasta Venezuela, en donde un oficial de la Policía Nacional impone el orden a tiros en lo que era una larga fila para poder comprar alimentos básicos en un supermercado de Caracas. La necesidad de poder acceder a la compra de comida es tal que muchos siguen avanzando hacia el interior del supermercado en medio del susto y los que estaban afuera solo se dispersaron un poco. Esta situación se repite a diario, como usted ve en las imágenes en distintas ciudades del país, en las que se ven largas colas y el accionar de las fuerzas del orden para controlar a la gente desesperada, que en muchos casos terminan con heridos o muertos, como fue el caso del joven asesinado el fin de semana durante un intento de saqueo en otro supermercado. Mañana nosotros tendremos aquí a nuestra corresponsal de Venezuela, María Alicia Sosa, quien nos presentará el reportaje especial de la abundancia a la miseria y nos explicará de primera mano la problemática que se vive en ese país, así que no se lo puede perder. Hacemos una pausa, pero al regresar, decenas alzan su voz en México para protestar en contra del maltrato animal. También descubren partes de un avión comercial que podrían ser del vuelo desaparecido de Malaysia Airlines el año pasado. Ya volvemos con los detalles. Mira, dispuestos a defender los derechos de los animales, un grupo de activistas en Ciudad de México se reunieron a las afueras de la tienda Hermes, famosa por vender artículos hechos con piel de cocodrilo y caimán para protestar por la crueldad como son tratados y sacrificados esos animales. Los manifestantes usaron carteles y una mujer se disfrazó de cocodrilo para expresar su malestar por esta práctica de una manera bien gráfica. Y bueno, cambiamos de noticia porque un equipo de investigación del gobierno de Malasia que se encuentra en la isla francesa de Reunion encontró nuevas piezas que podrían ser del vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Este vuelo desaparecido en marzo del año pasado del que le hemos reportado continuamente. Los funcionarios encontraron varios cojines de asientos, ventanas del avión, pedazos de cristales y láminas de aluminio. Los restos serán enviados a París donde serán analizados para verificar si forman parte de ese avión. Y tres estudiantes de ingeniería mecánica en Chile desarrollaron la primera bicicleta a prueba de robos, así como lo escucha. Los jóvenes crearon una estructura dentro de la bicicleta que se desmantela y se vuelve a armar como un candado. Esta ingeniosa idea ya empezó a tener sus frutos, pues ya vendieron sus primeras 100 unidades en Chile a un costo de 600 dólares. Y fíjese que los nuevos empresarios planean ya también exportar sus bicicletas a Estados Unidos en el 2016. Pues ahí está la tecnología y el ingenio combinado en la juventud. Gracias amigos por acompañarnos en esta tarde con toda la información del día que preparamos con interés para usted. Si quieren ver más información o más reportajes, visite nuestra sección en la página web videos.estrellatv.com o también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las que puede emplear para comunicarse con nosotros, mandarnos sus mensajes, ideas y opiniones. También queremos escucharles. Feliz tarde, hasta mañana. Feliz tarde, hasta mañana.